Bueno, si hay una ciudad bonita dentro de la Costa del Sol, Eogén, aquí está Solcardi, como todos los años es la ciudad también, para generar todo este turismo que va a Eogén, que es muchísimo, y además se queda, ¿qué tendrá Eogén? Que todo el mundo se queda allí, realmente tiene una ciudad preciosa, con muchísimo encanto, ¿no? Buenos días, muchas gracias por esos halagos que además que me honran que sean de Eogén. La verdad que sí, que se une un poco Pueblo Blanco dentro de la Sierra de la Nieve, rodeado de toda esa naturaleza que tenemos, que es única, y sobre todo también nuestra gente, nuestros vecinos y vecinas que tratan al vecino como si fuera familia casi desde el minuto uno, y lo complementamos con esa gastronomía, bares, restaurantes que tenemos en el municipio, que hace que a la gente le guste pasear por el pueblo e incluso, como bien decía, le guste quedarse en Eogén y a vivir. Realmente es precioso, es como un cuento, porque Eogén es como un cuento, y luego si visitamos los alrededores, pues más bonito, tenía esta cueva, bueno, realmente es un interés turístico. Sí, tenemos nuestros encantos turísticos para visitar, nuestras iglesias, nuestras cuevas altas, nuestras cuevas bajas, tenemos el Museo del Molino, hace poco inauguraba nuestro Museo del Aguardiente para conmemorar la historia del Aguardiente que ha tenido Eogén en el pasado, y todo eso hace, junto con, como decía antes, con sus calles, con el pasear por el mismo pueblo, hace que sea un atractivo y sobre todo siendo esa puerta desde la Costa del Sol a la naturaleza, que hace que todos los visitantes que vienen a la costa, pues el sol y playa, pues le guste, pero le gusta algún día también, pues desplazarse un poco más hacia la montaña, hacia la naturaleza, y vivir de nuestro pueblo, vivir con nosotros en nuestro pueblo. Gracias. Gracias a vosotros.